Bienvenidos a la Escuela Superior de Arte Dramático Miguel Salcedo Hierro, rehabilitada íntegramente gracias al Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Se han dotado las aulas de un espacio para trabajar con un mayor aislamiento en cuanto a la acústica y una mayor dotación para poder trabajar el alumnado en el centro. Disponemos de departamentos que durante unos años no hemos tenido la posibilidad del profesorado de trabajar en departamentos y además se ha ampliado la extensión del edificio con una tercera planta donde se ubica la biblioteca, el departamento de Relaciones Internacionales y Erasmus y un aula de escenografía. Nuestra Escuela Superior de Arte Dramático ofrece dos especialidades, por un lado escenografía y por otro lado tenemos la especialidad de interpretación con el itinerario de interpretación textual. Son cuatro años de formación superior artística en la que el alumnado recibe clases dentro de esas dos especialidades de diferentes asignaturas que tienen que ver con el mundo profesional de las artes escénicas. El centro por las mañanas abre sus puertas para que además del alumnado que asiste a clase cualquier persona de Córdoba o visitante pueda pasear por esos dos patios y conocer la arquitectura precisamente que nos sirve de marco también para nuestra escuela. Entre esos elementos arquitectónicos destacaría la escalera, como nosotros llamamos la escalera imperial, que es bien de interés cultural, una escalera que se ha restaurado haciendo la mínima intervención para poder resaltar todo lo que ya poseía. Yo como alumna de la escuela desde 2010 he vivido todo el proceso. Es de mi primer año que nos cambiamos, ahora ya estamos por fin estabilizados y eso se nota mucho, además nos ha dado una cierta autonomía y estamos muy contentos. Bienvenidos al Conservatorio Profesional de Danza Luis del Río de Córdoba. Nos encontramos en la antigua Casa de los Corteses rehabilitada con fondo europeo. Desde el año 97 no se había hecho nada en este edificio y pues con la reciente rehabilitación se han rehabilitado, bueno pues se han sacado algunos espacios nuevos como en la consejería desde que entráis por la puerta de la calle y se han rehabilitado sobre todo vestuarios que se han puesto a todas las instalaciones nuevas, vestuarios de alumnado, de profesorado y principalmente se han cubierto a los patios. Se imparten tres especialidades en el Conservatorio Profesional de Danza, danza clásica, danza española y baile flamenco. Aspiramos a la cuarta especialidad de danza contemporáneo que está solicitada pero de momento no se imparte y bueno pues todas las materias tienen una carga importante lectiva y el nivel pues bueno, al día de hoy es muy bueno.